¿Qué es el Ayuntamiento de Baracaldo? Los dos partidos que han suscrito el acuerdo presupuestario, el PNV y el PSE, pues siguen destinando una cantidad muchísimo mayor a sueldos, salarios de concejales y asesores, por ejemplo. Además, durante este año hemos estado viendo cómo estas ayudas han disminuido, se han recortado y el plazo para la petición ha sido de sólo ocho meses. Y por ello queremos primero hacer referencia al informe del Ararteco que señala todas las deficiencias que hay en materia de ayudas municipales en Euskadi. Y en concreto, pues queremos señalar que hace una serie de exigencias que hacen falta en este ayuntamiento, como puede ser que se destine recursos, tanto económicos como humanos, suficientes para atender a todas las necesidades del municipio, ya que aquí, por ejemplo, estamos viendo que no hay personal suficiente y no hay personal capacitado para realizar esto. También que se dé una alternativa habitacional a todas las personas sin recursos y sin hogar. Y de la misma manera, en una misma línea, queremos reivindicar que se cumpla durante este año la moción que se presentó el pasado mes en el ayuntamiento y que fue aprobada para que se garanticen las ayudas de emergencia social y todas las ayudas municipales. Y por ello, entre otras medidas, se pide que no se recorte la partida, que la partida sea suficiente para cubrir todas las necesidades de las baracaldeses y baracaldesas y, además, que el plazo de petición esté abierto durante todo el año y se tramite en un máximo de dos meses, ya que no es posible que la gente tenga que esperar cuatro o cinco meses o incluso más a que se resuelva su caso. ¡Gracias!